Poder permitirme cometer errores es fundamental, porque si no, no mejoras. A veces tienes que incluso ser algo pretencioso para poder descubrir que eres capaz de resolver algo. No siempre funciona por eso. Mucha gente se ciñe a algo y repiten la misma fórmula hasta la saciedad y con eso se quedan. A mí, por suerte o desgracia, no me funciona. Bueno, eso de repetir una misma receta toda tu vida, para mí es aburrido. Es por eso que probar cosas nuevas lo que hace es oxigerar mi día a día y lo hace más ameno. Al igual que en otras técnicas de estampación, el monotipo te permite jugar con la primera copia y con la copia posterior llamada fantasma. Esta segunda copia sale más suave, ya que los colores se han descargado en la primera pasada, pero poder aprovechar ese residuo es divertido porque a veces sale mejor que la supuestamente buena. Al dibujar encima del acetato también me permite ver lo que voy imprimiendo y ir jugando en base a los resultados que voy obteniendo. Entonces es un diálogo constante con la técnica y con el proceso. Me va muy bien probar una técnica con imágenes que ya haya realizado porque lo tengo mucho más por la mano y además en mi proceso suelo cambiar muchas cosas. Así que si represento algo que ya previamente ha estado sometido al cambio y donde le di sus correspondientes vueltas, pues la presión es mucho menor y todo ese dolor de cabeza que me ahorro. Como algunos han quedado raros, estoy probando de añadir collage a ver qué tal. El collage a mí me fascina, lo utilizo para generar bocetos, para cuadros, pero quizás ahí no es muy evidente, aquí lo que hace es multiplicar las posibilidades de manera infinita. Es por eso que una vez tengo algo muy mareado me va bien darle un tiempo para poder verlo con distancia. De momento estos seguramente se van a un cajón y a ver qué les veo cuando los saque de nuevo. Seguramente añadiré cosas y algún que otro no saldrá de allí, pero como ya he dicho hay que cometer errores. ¡Gracias!